Y como lo hacemos a diario en la sección 26 Planeta, repasamos los últimos hechos vinculados al cambio climático y a la contaminación y sus consecuencias en diferentes partes del mundo. Nos situamos ahora en Italia, precisamente en Roma, allí también se vive una profundísima ola de calor y con el fin de apaciguar las altas temperaturas se está trabajando en un plan de adaptación al clima. Y esto se da porque las altas temperaturas se incrementaron contundentemente durante el último tiempo y de hecho en las últimas tres décadas la temperatura máxima de territorio zumbió en 1.7 grados. Además, buscan establecer reformas antes de recibir a los 32 millones de peregrinos que se van a acercar a la ciudad de Roma durante el jubileo del año 2025. Desde el gobierno explican que se está trabajando en un plan de adaptación que va a servir para afrontar unas temperaturas que ya subieron casi 2 grados entre 1970 y el año 2000. Este plan lo que busca es tomar medidas necesarias para afrontar el calor. Por ejemplo, en algunas paradas de colectivo poner sombra con árboles provisionales, reforzar la red de agua pública es lo que se presenta como uno de los principales planes. Los romanos temieron por la continuidad de más de 2.800 fuentes repartidas por toda la ciudad que forman parte indispensable del paisaje que tanto admiran los turistas. Se puso como ejemplo las obras de remodelación que se llevan adelante en la plaza principal de Roma, por ejemplo. Se afirma que se está trabajando precisamente con el objetivo de adaptar en términos climáticos la ciudad con más árboles, agua y nuevos materiales para reducir así el impacto del calor. ¡Gracias!